Tú eres la luna cuando no veo Me devolviste mi respiración Y surcaste este mar desierto en un momento de depresión Y conseguiste que viera el cielo cuando mis ojos lloraban dolor Gracias a ti al fin comprendí Eres tú, eres tú, eres tú Quien me enseñó la salida Solo tú, solo tú, solo tú Quien dio sentido a mi vida Ya viarte de besar muchas ranas perdidas Ya llegó el momento de vivir mi vida completo Con tu amor Porque para amar Solo hay que inventar Buscar la felicidad Tú en la oscuridad Cuando estás lejos El asesino de toda razón Me enseñaste a jugar con fuego En los momentos de satisfacción Que dibujamos con nuestros cuerpos Los aprendí Desde una religión Quererte aquí Igual que tú a mí Eres tú, eres tú, eres tú Quien me enseñó la salida Solo tú, solo tú, solo tú Quien dio sentido a mi vida Ya viarte de besar muchas ranas perdidas Ya llegó el momento de vivir mi vida completo Con tu amor Eres tú, eres tú, eres tú Quien me enseñó la salida Solo tú, solo tú, solo tú Quien dio sentido a mi vida Que esta historia solo fue un tormento vacía De tanto arrepentimiento Como una mentira Que quiero olvidar Porque para amar Solo hay que intentar Buscar la felicidad Eres tú, eres tú, eres tú Quien me enseñó la salida Solo tú, solo tú, solo tú Quien dio sentido a mi vida Ya viarte de besar muchas ranas perdidas Ya llegó el momento de vivir mi vida completo Con tu amor Eres tú, eres tú, eres tú Quien me enseñó la salida Solo tú, solo tú, solo tú Quien dio sentido a mi vida Esta historia solo fue un tormento vacía De tanto arrepentimiento Como una mentira Que quiero olvidar Porque para amar Solo hay que intentar Buscar la felicidad Porque para amar